El objetivo de la Rueda de Prensa hoy era un poco también lanzar un reto a la sociedad en general, a la sociedad vasca en general, para empezar a seguir dando pasos y sobre todo pasos desobedientes ya en otra clave, en esta Rueda de Prensa hemos querido reflejar un poco el trabajo hecho en ese campo, es decir, las diferentes iniciativas que teniendo en cuenta, teniendo como herramientas parte de desobediencia. Y el reto que lanzamos aquí es crear esas babesareas que llamamos un poco nosotros, que consistiría en organizarse barrio a barrio, pueblo a pueblo, alrededor de las personas que están sufriendo la represión, es decir, imputados, o las personas, los ejemplos que hemos mencionado, las huelgas, los piquetes de huelga, es decir, organizarse a nivel barrio, pueblo a pueblo, los grupos cercanos, y empezar a manifestar públicamente las intenciones desobedientes que se tienen en cuanto a ellos. El reto ahora lo tenemos aquí, en Iruña, con las personas que el día 28 de maio, pues se verá su, el Tribunal Supremo revisará la vista contra ellos y se reafirmará o no las condenas, es decir, que volvemos a estar con otras personas en riesgo de posible encartelación. El reto ahora lo tenemos aquí, con la comunicación de 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 la Comunicación, la Comunicación de 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 la Comunicación jendea, kolektibuak eta ikusteko, ea zer egin dezakegu, nori etortzen denean gure gainera, vuelta emateko eta gure militantzearekin jarraitu alizateko, es? Eta, bueno, gero aparte, leak ekeretan deitu du manifa batera, amaikean, eta egingo dira, herri eta huzuetatik kolumna batzuk iruñera, ez dut zarazatea pasailekura, eta hortikan, bueno, egingo dira, erakuzketa bak, eta hor lakoak egingo dira zarazaten, eta gero arratxaldean plantatzen da manifa bat. Epaik eta politiko eta guzti hauek zalatxeko.